Música Cordiales saludos y bienvenidos a Coleccionismo Camo. De esta manera damos inicio al episodio número 4 de la presentación de la colección de Lobby Cars. Afiches o anuncios que se presentaban en las entradas de ingreso a los cines como avance de las películas. Aquí llegamos al año 1950 con la película El Hombre Átomo vs. Superman. Superman presentado o representado por el actor Kirk Allen, quien es un actor estadounidense y se le otorga el título de representar al primer Superman de DC Comics en acción. La trama de esta película está basada en que El Hombre Átomo planea destruir a toda la comunidad de la ciudad de Metrópolis, comenzando así de esta manera causar terror y pánico de sus habitantes. Pero aparece Superman y con su fuerza y estrategia impedirá el desastre. Y ahí tenemos las imágenes de este Lobby Cars que está en blanco y negro, tomado de alguna fotografía en plena película. Un verdadero arte para los Lobby Cars de la época. Y un gran hallazgo de este Lobby Cars. La película Superman y la gente extraña presentada en el año 1951. El actor representando a Superman ahora es George Riggs y como Luis Alain Phillips Cokes. Su primera aventura de larga duración para esta película. La trama se centra en que los reporteros Clark Kent y Luis Alain llegan a un pequeño pueblo para presenciar la perforación de un pozo petrolero, que sería el más profundo del mundo. Sin embargo, el taladro ha penetrado el hábitat de una raza de humanoides, pequeños y calvos, que por curiosidad salen a la superficie por las noches, brillan en la oscuridad, lo cual asusta a los habitantes locales y forman una turba para intentar matar a estas criaturas extrañas. Pero aquí es donde aparece el hombre de acero Superman para luchar contra ellos. Y este es un Lobby Cars presentado justamente en un arte hecho a mano. Y podemos observar el traje de Superman, su logo en el pecho y todo el arte colorido ya para aquella época. Aunque el Lobby Cars ahora ya tiene las marcas del tiempo un poco descolorido, pero no deja de ser una importante pieza de colección. Y ahora otro interesante Lobby Cars que muestra las aventuras de Superman. 1954, título de la película Superman y el demonio de la selva. Nuevamente aparece el actor George Riggs, ya que él comenzó a hacer la serie de las aventuras de Superman entre los años 52 al año 1958. Y aquí la actriz Noelle Neill como Louisa Lane. Este es un film de duración de 77 minutos. Su título original era Superman y la selva débil. Pero aquí es presentado en este Lobby Cars como Superman y el demonio de la selva. Esta fue una recopilación de tres episodios de la serie de televisión Las Aventuras de Superman. Donde se muestra mucha acción y mucho suspenso. Ahí vemos a los bordes de este Lobby Cars imágenes hechas a mano con la vestimenta clásica de Superman. Y en la parte central una foto tomada justamente de la película en presentación. Estimados amigos, este ha sido un episodio más de Coleccionismo Camo. En la caja de comentarios estoy dejando los episodios anteriores de la presentación de esta colección de los Lobby Cars. Deja tu comentario, tu generoso like y muchas gracias por acompañarnos en esta gran aventura del coleccionismo. Gracias y será hasta el próximo episodio. ¡Gracias!